Esta noche Mi sombrero y mis jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música Y bailando y bailando Y bailando y bailando Con una cumbia norteña un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña una balada Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Música 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 Música